Durante esta pandemia, la UCR, sus profesores y alumnos han contado con el apoyo fundamental de una unidad de la Vicerrectoría de Docencia, conocida como METICS, que desde el 2006 se ha enfocado en promover el uso de tecnologías para la virtualización de la enseñanza. METICS, como su nombre lo indica, es la unidad de apoyo a la docencia mediada por tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, básicamente se encarga de la innovación a los procesos de aprendizaje o los procesos de docencia, tanto en aulas presenciales como en aulas virtuales. Lo que pasa es que la pandemia nos abocó completamente a la virtualidad. Esta unidad es la responsable de gestionar mediación virtual, la plataforma oficial de entornos virtuales de la Universidad de Costa Rica, la cual ha permitido que cientos de estudiantes sigan con su educación en momentos en que las clases presenciales no han sido posibles. Tan solo para este primer semestre de 2021, ya se contabilizaban cerca de 5.776 aulas en esta modalidad. La Semana Santa del año pasado, que la universidad solo tenía un servidor, una plataforma para mediación virtual, es tener que utilizar un segundo servidor, mediación virtual 1 y mediación virtual 2. O sea, hubo que hacer un crecimiento de la infraestructura digital, para poder atender las necesidades de la universidad. A través de distintos recursos y espacios disponibles, METIX también capacita y acompaña al personal docente para que puedan usar de manera eficiente las herramientas digitales e innoven en sus métodos de enseñanza, una labor que en tiempos de pandemia creció considerablemente. La unidad pasó de asesorar 1.108 personas en 2019 a alrededor de 4.850 en 2020. Nosotros tenemos cursos de autogestión, ¿verdad? Donde el personal docente puede, por decir así, ingresar a cursos virtuales que les permiten comprender el mejor uso de la virtualidad, de la plataforma. También nosotros damos charlas, hacemos talleres también. Actualmente, en METIX colaboran nueve personas, quienes se encargan de atender a toda la universidad y sus sedes. No obstante, también reciben apoyo de otras áreas y oficinas vitales para llevar a cabo las secciones de virtualización de la docencia.